Venimos trabajando desde ya hace un par de meses, en este año 2017, en la concientización y la sensibilización. Ese es un trabajo que se hace en conjunto, que se viene haciendo año tras año, con la Comisión de Turismo del Centro Comercial Industrial de Salto y la Delegación Uruguaya de Salto Grande. En este caso se hicieron visitas a la Escuela de Belén, de Constitución, a la Escuela 120 de la Ciudad de Salto y desde la Oficina de Turismo se abarca tanto educación primaria como educación secundaria con distintos talleres que tienen que ver con el rol de cada uno de nosotros con respecto al turismo. Bueno, cómo ser buenos anfitriones, cuáles son nuestros atractivos turísticos y bueno, en ese sentido se tiene una colaboración muy destacada tanto de docentes como de padres y bueno, de los propios alumnos. Premiación importante, varios chicos contentos aquí. Sí, para finalizar este proceso decidimos hacer un concurso fotográfico donde a través de la fanpage de turismo se votaron las mejores fotos y bueno, se hizo una selección y los chicos van a poder disfrutar de Tormas del Arapay, Tormas del Daimán, del Parque de Salto Grande también. Acá el objetivo es, bueno, ellos aprendieron mucho del turismo para ofrecer a quienes nos visitan, pero la idea es que ellos por un día también sean turistas. Entonces, que a través de esa experiencia disfruten también de los atractivos que tenemos.